Buenas noches. Continuando con el ciclo de conferencias organizado por el Vice-Rectorado de Investigación y Postgrado de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de utilización de estado financiero para la toma de decisiones gerenciales. En los últimos años se han visto noticias referentes a toda la crisis financiera que atacó al mundo en general. La primera noticia que encontramos fue la de justicia de Estados Unidos impulsa la investigación sobre los fraudes contables. Otra gran noticia que conmocionó al mundo fue la del segundo acusado de la mayor estafa de la historia, donde arrestan al contable de Mago con fraude. Se le pide 105 años de cárcel. En Europa no se escapó a esta crisis financiera. Así tenemos que la empresa Parmalat se sirvió de doble contabilidad para obtener 4 mil millones de euros en créditos de todos los bancos italianos. Y la que inició toda esta crisis financiera fue en el año 2001. La empresa Error Corporation, que era la empresa de generación eléctrica más grande del mundo y que tuvo una serie de técnicas contables fraudulentas apoyadas por la empresa auditora, una de las empresas auditoras más prestigiosas de ese momento, que era Arthur Anderson, convirtiéndose en el gran fraude contable. ¿Qué hacer ante toda esta situación? ¿Qué hacemos como accionistas? ¿Qué hacemos como inversionistas? ¿Qué hacemos como proveedores, como clientes, como Estado? Todos estos stakeholders que son los principales interesados en una empresa, lo primero que harían, ¿qué hacemos ante estos fraudes? ¿Qué hacemos ante esta complot que puede haber entre muchas veces gerencias y contadores? Lo primero, conocer a la empresa. ¿Cómo conocemos a la empresa haciendo seguimiento de cada una de sus actividades? Es decir, tenemos una serie de fuentes donde podemos conseguir información. En el caso peruano tenemos la página web de CONACEP, donde nos brinda una serie de información referente a las distintas empresas que cotizan en bolsa. Tenemos estados financieros auditados de todos los años, tenemos estados financieros trimestrales, tenemos los últimos boletines donde se podemos apreciar cuáles son las últimas actividades que realizan las empresas. Y otro punto importante es leer los estados financieros y sobre todo aprender a sacar conclusiones de lo mismo, que es el tema que vamos a tocar en este momento. ¿Cómo hacemos eso? Sabemos nosotros que existen cuatro estados financieros básicos, el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. En la diapositiva que ustedes ven a continuación presentamos un balance general clásico, donde vemos un activo, pasivo y patrimonio. El balance general viene a su nombre, balance, tiene que estar balanceado. Total activo es igual a total pasivo y patrimonio neto. En este caso el total activo de 200.000 es igual al total pasivo y patrimonio de 200.000. Entonces lo que hacemos en este estado financiero es empezar a analizar cada una de las partidas que conforman el estado financiero. ¿Cuál es la importancia de esas partidas? Así podemos tener una fuerte cantidad en efectivo. Podemos tener una fuerte cantidad en cuentas por cobrar, en existencias o inmuebles. Podemos tener una fuerte cantidad en inmuebles maquinarios de equipo o inversiones inmobiliarias. Todos esos elementos uno tiene que analizar a la vez de tomar una decisión. Eso por el lado del activo. Lo mismo por el lado del pasivo. Tenemos que ver cuáles obligaciones tenemos como empresa o qué obligaciones tiene esa empresa en la cual nosotros deseamos invertir. El capital. ¿Qué tanto capital tiene de respaldo para la empresa? Todos estos temas que ustedes pueden ver en este estado financiero son necesarios de análisis. Tenemos el siguiente estado financiero que es el estado de ganancias y pérdidas, que es el que me muestra cómo funciona la empresa, cómo opera la empresa, donde vemos las ventas que realiza la empresa, vemos cuánto nos cuesta vender eso y obtenemos una utilidad bruta. La utilidad es la que nos permite ver cómo es el ciclo operacional de la empresa. A eso se le disminuye en este estado financiero un gasto de venta, gasto de administración, otros ingresos, otros gastos. Los gastos de venta, los pagos de comisiones a los vendedores, los gastos de administración, tenemos el pago de los sueldos a los gerentes, a los administradores, a todo el personal. Y obtenemos una gran utilidad que es nuestra utilidad antes de impuesto a la renta. Después de esa utilidad de impuesto a la renta, aplicamos la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, que en nuestro caso, en el caso peruano, es el 30%. Y encontramos la utilidad en meta del ejercicio en este estado financiero. El otro estado financiero es el estado de flujo efectivo, un estado muy importante porque permite ver cuál es la evolución del dinero, cómo se movió el dinero dentro de la empresa. Este estado financiero se divide en tres actividades, actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. ¿Qué es lo que busca ese estado financiero? Es ver cómo se utilizó ese dinero, en qué se gastó. Ahí tenemos por ejemplo, efectivo pagado en una serie de gastos. Compramos un terreno. ¿Qué es un terreno cuando compramos? Estamos haciendo una inversión como empresa. Al hacer una inversión, eso se cataloga dentro de los flujos efectivos de actividades de inversión. Pero de repente para comprar ese terreno, requerimos dinero prestado del banco. El banco nos presta dinero, entonces tenemos una actividad catalogada como financiamiento. Estos estados financieros mantienen una relación entre los tres. El balance general, el estado de resultados y el estado de flujo efectivo están basados en la misma información. El balance general por lo general se considera como una foto a una fecha determinada, por lo general al 31 de diciembre de 2009, 2010 o el año que nosotros estemos analizando. Mientras que el estado de resultados ve, el tiempo, como ustedes pueden ver en la flecha verde, ve el movimiento a través de un periodo que puede ser en un año, desde el 1 de enero de un determinado año hasta el 31 de diciembre. En esta diapositiva podemos ver cómo se articulan los estados financieros. Tenemos los tres estados financieros principales, el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo efectivo. Vemos que el estado de flujo objetivo, como les decía, mueve el dinero en efectivo, como lo dice su propio nombre. Ese efectivo lo encontramos en la parte del balance general, en la parte del activo, el rubro que dice efectivo. El estado de flujo efectivo mueve la parte operacional. ¿Cómo se mueve la parte operacional de ingresos y gastos? A través de nuestro propio movimiento de la empresa. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar y por eso vemos que esa relación del estado de flujo efectivo guarda estrecho camino con el balance general. Y así se van uniendo cada una de estas partidas. Es decir, lo que quiero demostrar con esta diapositiva es que los estados financieros no se pueden ver de manera aislada. Se tienen que ver en forma conjunta para tener un mayor entendimiento. ¿Qué otra cosa nos ayuda a entender un estado financiero? Las notas a los estados financieros. Esta nota se ve en cada uno de los informes de auditoría, en cada uno de los informes de emisión de estados financieros. Una vez que tenemos esa información, otro paso importante a considerar para lograr un adecuado análisis es realizar un análisis vertical del estado financiero. En este caso podemos ver, tenemos total activo 200.000 y en la parte inferior total pasivo y patrimonio, total pasivo 160.000 y total patrimonio 140.000. Lo que hacemos en este caso es simplemente una regla de tres simple o un cálculo porcentual. Los 10.000 entre 200.000 me da el 5%. Los 20.000 entre los 200.000 me da el 10%. Ustedes lo pueden ver y calcular de manera simple, con una simple división. ¿Pero qué nos permite esto? Nos permite ver, por ejemplo, en este caso, las inversiones. Tenemos un 20% del activo corresponde a inversiones. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿En qué estamos invirtiendo? Ese es el análisis que se tiene que realizar. Tenemos activos fijos en 30%. Puede ser empresas que tengamos en 60, 70. Ahora, ¿de qué va a depender que tengamos activos fijos? ¿Fue grandes cantidad de activos fijos o grandes pequeñas? Mucho depende del tipo de empresa que estamos analizando. Si es una empresa industrial, lógicamente su inversión en maquinaria y en equipos va a ser fuerte. Si es una empresa de servicios, no va a tener mucha inversión en activos fijos. Entonces, todo ese tipo de análisis, con este ejemplo que le doy, todo ese tipo de análisis tiene que realizarse a la hora que se analiza un estado financiero. Otro elemento importante a considerar es el análisis horizontal. Es decir, lo que se hace es que se comparan años. El año anterior versus este año. ¿No? Y se determina variaciones absolutas o variaciones relativas. En este caso, ¿qué podemos ver? Que los bancos, por ejemplo, había una disminución de bancos del 25%, ¿no? Pero hay un aumento de clientes del 180%. Eso es bueno, es malo. Esos clientes, ¿por qué aumentaron? ¿Porque está aumentando nuestro volumen de operaciones o está aumentando porque no nos están pagando? Tenemos varias cuentas por cobrar pendientes. Tipo de análisis de ese tipo, de esa manera tiene que realizarse. Y el otro tema a considerar es las distintas razones financieras, son los que conocen mucha gente como ratios. Tenemos el ratio de solvencia a corto plazo, el ratio de actividad, ratio de apalancamiento, ratio de rentabilidad, ratio de valor. Cada uno de esos ratios me dan ciertos márgenes, ciertos valores que me permiten determinar en qué posición se encuentra la empresa. El ratio de solvencia me puede decir qué tanto está en capacidad esa empresa de poder afrontar obligaciones. El ratio de apalancamiento, cuánto tiene o cuánto recurre la empresa en endeudamiento. El ratio de rentabilidad, cómo se genera utilidades, que es muchas veces lo que le interesa a un inversionista. Cómo genera utilidades a esa empresa, cómo va a repartir dividendos. Todos esos elementos se analizan a través de los diferentes ratios. Entonces, ¿qué podemos decir? Que un estado financiero y los informes de los estados financieros que nos podemos encontrar en distintas publicaciones, ahora con el avance de la internet, tenemos en las páginas web, tanto nacionales como internacionales, donde podemos encontrar estados financieros. Lo primero que se hace es un análisis. Un análisis es un análisis de información y se toma decisiones. Sin realizar ese análisis, difícilmente nosotros vamos a poder tomar una decisión solamente con avisos, con publicaciones que se dan. Entonces, lo que se busca es eso. Principalmente realizar un adecuado análisis antes de tomar la decisión de inversión. Lo queremos agregar algo más en este caso, ¿no? Si se desea invertir, no solo mire estados financieros, también tome en cuenta otras variables. Y acá recurre un poco a lo que nos ha tocado vivir en el último mes. Creo que a todos hemos estado, a los que nos gusta o no nos gusta el fútbol, de alguna manera involucrados en el mundial. Y nosotros, viendo el mundial, podemos sacar muchas conclusiones que nos llevan a la emisión de un estado financiero, a un análisis de una empresa. Veamos el primero. No se sorprenda de las sorpresas. En el mundial, hemos habido muchas sorpresas de equipos que se consideraban favoritos, en el caso de Italia, Francia, equipos de fútbol que se consideraban favoritos porque el mundial anterior jugaron la final. Pero, sin embargo, perdieron en primera rueda. Lo mismo se debe aplicar en el mundo financiero. Nunca nos debemos sorprender qué pasó con estas grandes empresas. ¿Quién iba a pensar que Lehman Brothers les iba a quebrar? ¿Quién iba a pensar que General Motors iba a pedir apoyo del gobierno? ¿Que Citibank iba a ser rescatada por el gobierno de Estados Unidos? Nadie lo pensaba. Pero esas sorpresas se dan en el mundo financiero. Otro tema importante es que se necesita una defensa sólida. En un mundial, en un equipo de fútbol, siempre dice, hay que defendernos, hay que tener un equipo que sepa defenderse y tener todo en granado de tal manera que no nos hagan goles. Pero así se tenga una defensa sólida, puede ocurrir lo que le pasó al arquero de Inglaterra, que recibió un gol inocente, por más prácticas que haya tenido, recibió un gol. Lo mismo pasa en el sistema financiero, en el mundo financiero. Uno puede planear tener una gran defensa, pero en cuestión de minutos, de segundos, puede caerse toda nuestra inversión. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en el mundo financiero? Más que una defensa, ¡ataquemos! ¡ataquemos! Es preferible ganar el 100% para después poder perder el 50 y el 60%. Es lo que les pasó a las AFPs en el Perú en el año 2007-2008. Tuvieron grandes utilidades y después esas utilidades lo llevó a tener, a poder afrontar las pérdidas que se presentaron en años posteriores. Piense globalmente. Cada país, ¿cómo no le gustaría que su equipo sea el campeón mundial? Cada país que participe en un mundial, lógicamente va a hinchar por su equipo. Y solo mira a su equipo y piensa que su equipo va a ganar. Pero eso no se da en la realidad. Sabemos que existen grandes potencias futbolísticas. Existe Brasil, existe Italia, existe Francia, en este caso desde España, Holanda. Entonces, nosotros no podemos mirar también igual a estas inversiones solo pensando en nuestro país. Si no pensemos en todo el mundo, todo lo que puede ocurrir. Y es algo que sucede en Estados Unidos. Donde el 80% de las inversiones de Estados Unidos se dan en su propio país. Cuando Estados Unidos solo representa el 30% del mundo global de inversión. Es decir, se está perdiendo las dos terceras partes de poder invertir en Europa, en Asia. Que no nos sigue la esperanza, la esperanza de que sean los mejores, ¿no? Tenemos que pensar junto con esto globalmente y no cegar. Si vemos una inversión que tenemos, que le hemos hecho mal, no esperemos que de la noche a la mañana tenga una buena gestión. Lo que se hace en ese momento es que se vende. Vendan sus acciones, vendan sus participaciones. No se sienten que, no, esta empresa se va a reflotar. Eso no existe. Si hay malo manejo, los malos manejos van a persistir. Otro punto, la paciencia gana. Ese es un factor muy importante al lado de invertir. No se debe invertir de manera acelerada. Si no debemos analizar, y eso es lo que se trata en esta disposición. Analicemos los estados financieros, seamos pacientes, entendamos. Entendamos cómo funciona la empresa y después tomamos la decisión de invertir o no invertir en una empresa. Controle su margen de seguridad. Es un tema muy importante. Nosotros tenemos que analizar una empresa y ver hasta qué punto esa empresa puede llegar a perder. ¿Cuál es lo máximo que puede llegar a perder? Digamos, un 10%, un 15% del valor de mis acciones. Pero si ya empiezo a caer, a caer demasiado y mis acciones empiezan a derrumbarse, entonces ya mi margen de seguridad que yo tenía puede perderse. Entonces en ese momento tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones lo ven cuando lea un estado financiero. Van a ver que tiene pérdidas inmensas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros invirtiendo en esa empresa? Y por último, no de por decirte todas sus esperanzas en los hábitos. Nosotros en el mundial hemos visto todos los problemas que hemos tenido con arbitraje. Los hábitos se equivocan. Uno puede jugar muy bien y puede el hábitro equivocarse y hacer que perdamos un partido. Lo mismo pasa en el mundo financiero. ¿Quién confía en la SEC? Que es la Securities and Commission de Estados Unidos. ¿Quién iba a pensar que ellos decían que no sabían todo lo que pasaba en Estados Unidos? Cuando ellos eran los hábitos, los llamados a vigilar, a cautelar. Lo mismo puede ocurrir en el Perú. ¿Quién nos asegura que CONACER, que la SBS están adecuadamente controlando a cada una de las empresas? Entonces, no nos confiemos en eso. Todo inversionista no debe confiarse en esas cosas, sino actuar y tratar de conocer a una empresa. Todo este tema que he tratado en este momento del mundial y llevándolo un poco al tema financiero, lo encontré en una página de Wall Street Journal, de una publicación de este periódico prestigioso de Estados Unidos, realizado el 1 de julio del 2010. Entonces, ¿como quiero concluir esta exposición? Diciéndoles una frase de Peter Draper. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. No se confunda decisión valiente con decisión alocada, con invertir sin conocer. Decisión valiente es aquel que toma una decisión analizando, conociendo a la empresa, revisando estados financieros. Esa es una decisión valiente y la persona que conoce todo eso puede invertir y lograr éxito en su inversión. Bueno, eso es todo lo que quería tocar en esta pequeña exposición que espero que les haya llevado a ustedes a tener un interés sobre cómo manejar un estado financiero, cómo conocer una empresa antes de tomar una decisión. Muchas gracias.